¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Vamos a verla! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ostres! ¡Tenemos chatis! ¡Uy! ¡Yeah! 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 La chatis pobrecilla no tiene... Vamos a poner así de guay. A ver, ¿qué más? De guay. ¡Venga! ¡Tenemos chatis! ¡Tenemos chatis! ¡Tenemos chatis! ¡Ay! ¡Y uno y dos! ¡Y uno y dos! ¡Y uno y dos! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pues muy fácil, eh! ¡Eh! ¡Pero estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Oh, sí! ¡Mejor que a muñeco de nieve! ¡Ya tenemos a muñeco de nieve! Bueno, sí, no, no era para dividir. ¡Muñeco de nieve es no border! ¡Y aquí la esquiadora profesional! ¡Homer! ¡Homer! ¡Y con la gorra! ¡Abuela esquiadora! ¡Abuela esquiadora! ¡A ver! ¡Fuarr! ¡Qué mola! ¡Abuela! ¡Mírala a la abuela, por favor! ¡Oyea! ¡Oyea! ¡Mamá, que te queda un palo! Y la galleta, ¿dónde está? La abuela tiene que llevar la galleta. ¡Entonces esquía con un palo! Es que ella es una crack. Ella todo lo puede. ¡Mírala! ¡Toma! ¡Niña! ¡Niña! ¿Cuántas galletas queréis? ¡Todas! ¡Todas para mí, por favor! ¡Toma! ¡Todas para mí! ¡Mentira! ¡Tenías cuatro! ¡Se te lo había robado, joven! Y esta, pues mira, que sabemos lo pelo que tiene debajo. Pues de vieja. Así cuando pasen unos rayos, la esquiadora esta. ¡Mírala! ¡Qué bien es esta! ¡Pobrecilla! ¡Pobrecilla! ¡Pero ya tenemos dos chatis! ¡Porque la abuela cuenta! ¡La abuela molingui, las molonquillas y molonquillas! ¡La abuela es lo más! ¡No lo sabes! ¡Todos lo sabemos! Mira, parece un perrillo que va rascando el pelo. ¡Jolinovel! ¡Menudas cosas se te ocurren en una gorrina! ¡Ya! ¡Hala! ¡Pues un día más en el calendario de Lego! ¡Ya! ¡Bua! ¡Seguidnos en Instagram! ¡Eso! ¡Y por Twitter! ¡Lalalalalalalala! ¿Y mañana que toca? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí! ¡Mañana ese! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Pues mañana lo veremos! ¡Adiós! 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 ¡Pero qué hacéis con vuestras vidas! ¡Que no os suscribís a mi canal! ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y sólo mío! ¡A ver! Que yo dejo que me suba vídeos pues porque es la delusión pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos y mientras os suscribís a mi canal pues podéis ver este vídeo y este porque yo os lo sugiero porque seguro que os molan ¡Yeah! ¡Wajaja! 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 ¡Wajaja!